Ya destruimos los pilares principales, este canal se transformará en unos minutos. Abusaremos del pánico generador en los asistentes por el perrumbe para así aprovechar de capturarlas con la guardia. Muy bien, yo voy a ver la batalla de Fenix. Quiero recolectar la mayor información posible sobre el enemigo. Tu encárgate de las asistentes, son pan comido. Me recibo. Por alguna extraña razón este fuego no se desvanece al quitar el oxígeno de su alrededor, pero da igual, sigue siendo fuego así que es imposible que me dañe con él. No importa que tanto te esfuerces, los ataques físicos y de magia son desviados con mi viento y es algo inconsciente, no importa que tanto te esfuerces no podrás golpear. Simplemente debo atacar con una fuerza mayor a la de tu defensa y será todo. No podrás contra mi defensa, retírate antes de que salgas lastimado. Mierda, mi defensa ha sido destruida. Maldición lo he subestimado, nunca pensé que hubiera alguien que después del primer ataque pudiera ver la manera de pasar mi defensa tan fácilmente. Oh vaya, me sorprende que salieras sin ninguna quemadura después de ese ataque, creo que eres el primero, alégrate de ese logro, ya que es el último que tendrás. Debo admitir que te subestimé, pero esta vez voy a usar todo este poder. ¿Todo el poder? Pero que dices no puedes hacer eso es muy peligroso. No, no te preocupes no traspasaré el límite. Su defensa se está formando otra vez, debo atacar antes de que se complete.